Acompañado de su homólogo en la provincia, el miembro del Buró Nacional de la UJTAC, Gilberto Manuel González García, visitó la empresa pesquera industrial de Granma EpiGran, uno de los centros de alta concentración de jóvenes que se destacan en la producción de alimentos en Manzanillo, segunda ciudad en importancia económica de Granma. El objetivo de la visita, especialmente en este centro, en primer lugar es el intercambio con los jóvenes, el recorrido, también a partir del nuevo proceso de perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, conocer de primera mano cuáles son las principales intenciones desde la administración en función del desarrollo de la empresa, pero al mismo tiempo cómo los jóvenes van a protagonizar cada uno de los procesos productivos. Durante un recorrido por las diferentes áreas técnicas y de procesos de mantenimiento en EpiGran, los jóvenes militantes intercambiaron ideas sobre la necesidad que tienen de incorporarse a todas las actividades productivas y de superarse hasta convertirse en el relevo de los obreros que hoy aseguran el movimiento innovador dentro de la industria. Otros instantes fueron dedicados a reconocer los valores morales, disposición y proyecciones de trabajo de quienes se integran el universo juvenil y un mensaje final del dirigente dejó firme el compromiso de la juventud granmense. En nombre del Burro Nacional de la Juventud, transmitirle la más sincera felicitación a los jóvenes de Cuba y de manera especial a los granmenses y a los manzanilleros por el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas que de verdad se convierte en un escenario de conmemoración y celebración a la altura de lo que hoy considera y lo que se merece a nuestros jóvenes de manera general. En Gran Mar, Raimel Oliveira y Brisaida Sánchez, en directo.